¡Hola muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Totri Accurate Battle Simulator En el que voy a llegar ya por fin a pasarme la cuarta campaña, la campaña Dinastía Pero ya sabéis que estoy haciendo las campañas utilizando exclusivamente las unidades secretas Así que nada, vamos a ver mi victoria final ¡Empecemos! 1.340 puntos, aquí tampoco puedo ¡Ay! ¡Tienen arqueros! ¿Maze Spinners? Parece que si los pongo aquí cerca, estos se tirarán abajo, ¿no? Bueno, vamos a probar Esos se tiran... ¡Oh, oh! Vale, los míos no se han tirado abajo ninguno Y esos de ahí se han muerto solos Vale, 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 vale Ahora solo queda el bardo y luego los arqueros ¡Oh! Esto puede ser, esto puede ser Todavía me quedan los dos Todavía me quedan los dos No, me queda uno, no, me queda uno solo ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Le ha hecho un doble ataque ahí en el aire ¡Oh! ¡Oh! ¡Han fallado! ¡Están retards! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¿Quién queda ese? ¡Toma! ¡Espectacular! Tiburones, molaría meter tiburones Ya que caen al agua Que por lo menos mueran porque se los come un tiburón ¡Hostia! Tres catapultas Puedo poner un Will Barrel Dragon Que con mucha suerte Y si no un Maze Spinner por aquí ¡Al ataque Will Barrel Dragon! ¡Toma! No ¡Uf! Falló Y no falló A ver, el Will Barrel Dragon Lo tenía que poner más cerca Entonces Se ha cargado una Ah, no, espérate Que ahora sigue vivo El carretero sigue vivo ¿Pero qué haces mirando ahí? Uno, si una catapulta mata a la otra Bueno, se ha matado a sí misma ¡No! Me ha matado luego al mío Como antes Oh, ahora sí Mata a una, mata a otra ¿Lo ves? Ahora el Will Barrel Dragon A todas Like a boss Chicken Man Man Molaría que lo volvieran a meter Estaría bien Utiliza al Dick Spinner Esa unidad no está en el juego El Dick Spinner no Bueno, pues mira El gigante del árbol Que lo utilizamos poco El gigante del árbol Está poco utilizado ¡Y voló! Dale, dale, dale Mira, hay de una a todos Ostras, chaval Creo que han sobrevivido Tres Y ahí están Voy a poner Mira, vamos a hacer Will Barrel Dragon Power Vamos a ver así Bueno, me he cargado Bueno, una catapulta Solo queda una catapulta Con suerte Uf, vale No me ha dado, no me ha dado No me ha dado Dale, duro Mata a ese Mata a ese Mata a ese Vale, y ahora la catapulta Último intento Y si no, probo el Sogan O algo de eso Oh, ahora sí Ahora sí Ahora, buenísimo Solo queda una catapulta Y me quedan los tres Macy Spinners Y esa catapulta No se ha matado a sí misma ¿En serio? No, no, no Se me van a juntar los tres No os juntéis los tres Separaos ¿Esa catapulta está viva? ¿Dónde dispara? Creo que no se puede girar Por los cuerpos No, pero, vale Solo queda la catapulta Separaos, compañeros No No Queda uno Mátala 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 No Menos mal, Diego Como no le dé Oh, 5500 Ya sabéis lo que es esto, ¿no? 5500 puntos es Artemisa Artemisa Que tiene más rango Que los arqueros Esto No, rápido, rápido Artemisa, Artemisa, Artemisa A los arqueros A los arqueros A los arqueros Mata al rey pronto Y ya vete a por los arqueros Por favor, Artemisa Me están poniendo nervioso Me están poniendo nervioso No Vale, tengo que ponerla aquí Para que se cargue a los arqueros Estos de aquí Más rápidamente Hostia, en serio No tanto A ver No, 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 no Aquí a la distancia Justa para que los arqueros No tengan rango Pero mi Artemisa sí Hostia, no Un poquito más lejos No, no, no Malditos reyes Malditos reyes No, me van a matar a Artemisa Artemisa es que aguanta Muy poquitos flechazos Es su Es su archienimigo Artemisa no va a poder ser Pero puedo poner Un sensei Puedo poner un sensei Dos animadoras Vamos a probar No es lo mejor Pero vamos a probar Dos animadoras Además, las dos animadoras Delante Que hagan de escudo humano Y un maze spinner Que se coman las flechas En todo caso No, pero es que Fijaos que los arqueros Disparan primero al sensei Oh, vale Ahora el sensei Ha sobrevivido Pero mirad Mirad el sensei Ultra motivado No Esos Meshspins Que se encarguen De esos Y así Mientras el sensei Puede ir tranquilamente Matándolos a todos A ver Vale Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí ¿O qué? Quedan Les quedan dos arqueros Vale Rey contra sensei Palizón Palizón Mira cómo lleva el brazo Chaval Execuciones de escudo No El de escudo Es mejor utilizar Al maze spinner Que tiene muchísima más vida Hace ahí de tanquete No tiene nada a distancia Pues es que Cuando no tiene nada a distancia La solución es un sensei Que los revienta a todos Y cada uno de ellos Ah, no Sí, sí que tienen Tienen arqueros De serpiente Pero si lo pongo lejos Se cargará A las serpientes ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no ataca a las serpientes? ¿Me puedo poner Well-wired dragon? Que con suerte Los churros Cara a todos Y solo me queda Para un teacher Por aquí Hombre, he hecho bastante masacre Pero si quedan Pero si quedan los Si quedan los arqueros De serpiente Mátalos 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 Vaya Vaya Eso estoy ahí Lo malo van a ser Los minotauros Aquí me hubiera molado Utilizar al sensei Porque no tienen nada A distancia Pero bueno Es igual Como lo acabo de utilizar Hace un momento Aquí Muerte por aplastamiento De samurai gigante Y el otro Que se ha arrastrado Por el suelo Ahí como una perra Toma Ahí está Creo que he matado A los dos Mira, mira Con la pierna ahí Está haciendo estiramientos Dark piscence Sí, pero Esas cosas A lo mejor Más adelante Sí que meten Unidades misceláneas Que han dicho Que van a meter Igual meten Algunas de esas O el chicken man Mánica era mítico A ver Tienen un Zeus Y otros Uuuuh No, lo que pasa es que Vamos a probar El wheelbarrel dragón A ver si Si triunfa Y Dos mage spinners Y un teacher ¿Pero por qué Volca el solo? Vale Ahora no ha volcado No Sí, se ha hecho el solo Ahí Mierda ¿Qué ha pasado ahí? Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Hostia Que no ha volcado todavía Atropéalo Ahora fijaos Que él solo se ha cargado A todos Y a Zeus Ahí cuerpo a cuerpo A Zeus no Pero Dale Dale Hostia 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 Ahí estamos Zeus no tuvo nada que hacer La verdad es que El wheelbarrel dragón Cuando lo hace bien Lo hace muy bien Sé que me lo van a matar Pero vamos a poner a un gigante de hielo Porque Los balistazos que se va a comer No son innormales A ver Balistazos En la espalda Tres balistazos en la espalda Ahí Además los tres en el mismo sitio Pero anda en la capucha ahí De lana que lleva No, que le hacen daño igualmente Vale Solo quedan las balistas Pero yo creo No sé cuántos balistazos Puede aguantar esto sin morir Hostia Vale Más de seis Seguro A la mierda Hostia Ya he dejado la otra torcida Ya La he dejado la otra ahí Torcuata Toma ¿En serio? Esta que estaba aquí volcada Iba a decir a dos ruedas A una rueda Me lo ha matado De un disparo En el nudillo Dime que alguna falla En el culo no Ah Vale Solo se puede tragar una más Solo se puede tragar una No, ahora no Hostia, no quedaba un tío ahí Pregunta de De Talion A ver un momento Ahora va a morir Ahí está ¿Conoces el juego BOT Battle of Titans? No lo conozco Puedo poner dos en seis Y con suerte Que no los maten Las balistas Es mucho pedir Seguramente Uh, han esquivado Las balistas Ahora Matadlas 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 Disparad 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 A la balista No No Ya me han matado a uno No, no, no Esto no va a salir Decidme que Que falláis Uf 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 Le ha pasado por debajo El sobaco Chaval Y esas que ha disparado No, no, no Ahora ya De aquí no te salvas Chaval No Que eso esté aquí Es que mira De una de estas Se ha cargado ya Mira Todo Un ejército Esos muertos Una falta Hostia Hay uno que se ha ido A Pekín Chaval A ver No Mueren tan rápido Ahí Puedo poner Tres Sogans Pues vamos a ver Con tres Sogans A ver Que tal Acupuntura Instant Acodestrucción No, mira Se me han cargado a uno Pero bueno He perdido solo a uno Con las balistas No está mal Y ahora no matarán Ahí a sus compañeros No, solo me queda uno Vas a morir Y murió Tres Wild Barrel Dragons Y dos Maze Spinners Pero es que ¿Por qué Vuelcan ellos Solos? Bueno Pero no se han cargado Casi todos esos Es que ¿Por qué te pones justo Delante? Mira Lo ha mandado A China Vale Está muerta Solo queda aquella No, en serio Se me ha quedado Atascado Se me han quedado Atascados en la balista No Uh, ha fallado Ha fallado Menos mal que la balista Desaparece poco a poco ¿Pero qué es eso De que se han quedado Atascados en la balista? Están Bueno Por lo menos Uno morirá Pero el otro No, nos pongáis en fila Nos pongáis en fila Nos pongáis en fila Uy Mátala 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 Rodeala Rodeala No vayas de frente A pecho descubierto Una mierda Una mierda Ah Pues espérate Que me he cargado ya una balista Me he cargado ya una balista Y solo ¿Vale? Mira Tres Contra una balista Ah, no Esa balista Sí, esa balista Ha muerto ya No, uno contra uno No, 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 no ¿Estaba ahí debajo vivo? ¿En serio? ¿Dónde las pongo? Para que nos vuelquen Vale, hay una que me atropella uno de los míos Espérate un momento A ver ahí Vale, estos muertos Y una Oh, 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 oh Ahora buenísimo Oh, oh ¿Veis? Ahora, ahora de repente El dragón Ahora de repente Se los carga a todos 7000 puntos De distancia Tienen a los zeuses Y de cebo Puedo poner Unos maze spinners Vamos a ver así No Muere El sensei muere De un zeusazo De un rayazo Ahí Vale, mata Mata, mata, mata No, en serio no No había muerto No había muerto Oh, victoria Victoria Espectacular 6000 Ala, ¿qué dices? Gigante del árbol A ver Dale es duro Dale es duro Muerte y destrucción Great deep Great deep Otra vez el gran salto Otro gigante de hielo Aunque aquí Son muchos arqueros Y muchos de esos Aunque el primer salto Suyo han fallado Vale, los berserkers Vale, los berserkers Me los cargo Y creo que para congelarme Hacen falta muchos más arqueros De hielo Porque ya lo hice una vez Y sé que se puede congelar Al gigante de hielo Es redundante Pero se puede Pero creo que utilicé Muchísimos más arqueros Con lo cual Ahora Debería de Triunfar Sobre el mal Venid, amigui Reviento Queda este Hola, hola, buenas Que decía yo que Que no hace falta que muera, ¿no? Mira, mira ese Mira ese Ahí en el bosque Estampado en el árbol Lo he metido dentro Del tronco ahí, chaval Es que claro Con estos Esto va a ser El final del Del gigante de hielo Ah, las valkirias No se las carga, creo Porque ataca siempre al suelo Hostia, lo han hecho Mierdísima en un momento Mira, puedo poner Una artemisa Esto es para que salten aquí De cebo Y me quedan No Voy a poner dos animadoras A ver Mira, artemisa No, no, no No, no Demasiado retroceso Se ha caído Hacia atrás Artemisa Voy a tener que poner aquí Los árboles Para que los árboles Hagan de tope Y no se caiga Ahora sí Ahora sí Y las valkirias Valkirias Mira, valkirias Valkirias a la mierda Valkirias a la mierda Bueno, han ido por las animadoras ¿Quién queda? ¡Sí! Mira ahí la animadora ¡Sí! ¡Los mejores! ¡Somos los mejores! Gigante de hielo Gigante de hielo Hemos visto que ha perdido su oportunidad Con lo cual Una artemisa Y Mace spinner Que haga de cebo No sé si va a funcionar Porque igual son muchos enemigos Guau, pero es que La artemisa La artemisa Es espectacular Y esos se tiran Y se matan a ellos mismos ¡Hostia! No había que Los harls Los harls No, los harls no van a poder avanzar Porque se han quedado atascados Ahí en los cadáveres De sus amigos ¡Ja, ja, ja! Artemisa 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 Bueno, ya he conseguido pasarme Todas las campañas Utilizando exclusivamente Las unidades secretas Con lo cual Para los siguientes vídeos Lo que voy a hacer es A no ser que saquen alguna actualización Y tengan que sacar cosas nuevas Pues haré batallas locas En el modo sandbox Así que nada Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah